¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. El Pastor Quillono, un saludo virtual a todos ustedes. Desde luego, este programa es para hablar del poder de la oración. Muchas veces Dios nos da sorpresas y nos guía por caminos que ni siquiera teníamos idea. A veces nos produce incomodidad, pero a la larga logramos comprobar que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios trascienden todo beneficio para nosotros. Efectivamente, la Biblia dice así porque mis caminos y mis pensamientos están por encima de los pensamientos y caminos del ser humano como el cielo es más alto que la tierra. Por eso, la Biblia nos invita a buscar los caminos de Dios y los pensamientos de Dios para hacer su voluntad. Esta noche vamos a platicar con un joven matrimonio que nos compartirán sus experiencias de cómo Dios los ha guiado hasta ahora y cómo los ha protegido y fortalecido en momentos y en circunstancias muy diferentes quizás a los que ellos se imaginaron. Sí, efectivamente, Dios guiará nuestras vidas. El Dios de lo imposible se compromete a guiar tu vida también. Quédate con nosotros para que veas cómo ejercer fe en el Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Quizás la mejor definición de lo que es orar nos lo dio Jesús en el Getsemaní cuando Él dijo Bien lo dijo también el sabio Salomón cuando en Proverbios 3.5 dijo Esta noche vamos a platicar con Humberto, Juan Humberto, ¿verdad? Juan Humberto Chávez y Cristina Ríos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias, Pastor, por la invitación. Pues miren que los conocí hace un tiempo y los veo muy felices juntos y me encanta platicar con ustedes para glorificar el nombre de Dios en esta noche. Cuéntenos algo de ustedes. Cuéntenos algo para que todos los televidentes y los amigos que están mirando en sus pantallas puedan identificarlos o familiarizarse con ustedes. Bueno, pues mi nombre es Cristina Ríos, como ya lo mencionó. Soy licenciada en Terapia Física y Rehabilitación. Estudié pues aquí en la Universidad de Montemorelos. Bueno, no conocí mi esposo aquí, pero gran parte de nuestro noviazgo fue aquí dentro de la universidad y ya. Pues después de eso ya decidimos casarnos y pues ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Amén, qué bonito. Y bueno, pues como ya lo mencionó, mi nombre es Humberto Chávez. Yo no estudié la carrera aquí, soy licenciado en Comunicación. Cuando me vengo acá a la universidad es para estudiar una maestría en Recursos Humanos y Administración. Y pues también la razón de venirme para acá era porque ya era novio de Cris y pues para estar juntos, no tener un noviazgo a distancia. Y pues ahora ha sido nuestro círculo, por cinco años fue nuestro círculo, el estudiar, el estar acá y después tomar la decisión de pasar nuestra vida juntos. Amén, qué hermoso. Sin duda alguna ustedes aprendieron a orar en sus hogares o en la iglesia. Cuéntenos algo, ¿y qué ha llegado a ser la oración para ustedes ahora, ya de casados, no? Pues platicando con mi esposa cuando nos invitaron, analizábamos qué era para nosotros la oración. Yo nací en un hogar cristiano, así que desde que tengo uso de razón pues mi mamá me enseñó a orar a esa comunión con Dios. Desde que te levantas, antes de comer, antes de dormir, tanto oraciones individuales como en familia. Y analizando con mi esposa qué era para nosotros la oración, los dos coincidimos en que para nosotros la oración es un refugio. Realmente el orar a Dios es descargar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias a Dios para amanecer o iniciar un nuevo día con nuevas fuerzas. Así es como hemos denominado nosotros, cómo sentimos la oración. O sea, a través de la oración ustedes llegan a sentir paz y descanso, renovación para poder enfrentar los desafíos de la vida como una transformación, como un transformador que renueva nuestra energía. ¿No es cierto? Qué maravilloso, qué bonito es eso. Cuéntenos algo de su experiencia que han tenido en la oración que explica esto, que ilustra esto. Pues, desde, bueno, hay una historia que quisiera que mi esposo compartiera porque prácticamente él es también producto de una oración o de mucha fe y un deseo tan grande que solamente Dios puede dar. Entonces, me gustaría que él nos contara acerca de esa y ya después, pues, ya empezar a contar un poquito acerca de cómo la oración ha sido parte esencial y fundamental de nuestra vida para cualquiera de las decisiones que hemos tomado, desde que decidimos ser novios hasta que nos casamos y, bueno, ahorita ya en esta etapa nueva que estamos viviendo, la oración ha sido parte clave. Muy bien, ya te delegaron esta responsabilidad. Esta historia podría decirse que es impactante porque es basada en la fe de mi mamá. Mi mamá es una mujer de mucha fe, tiene una comunión con Dios bastante cercana, que de tan cercana que es, a veces uno puede llegar a decir o a maravillarse de cómo ella tiene un encuentro con Dios. Y ella, pues, cuando crecí me contó que después de cinco años de buscar quedar embarazada, pues, no lo habían podido lograr después de tratamientos médicos, cirugía, si no podía. Pero ella me dice que en el mes que ella oró a Dios y le dijo que si le daba la dicha de ser madre, el hijo que ella tuviera y ella iba a guardar el sábado el resto de su vida e iba a consagrar a su hijo al servicio. Y dice que ese mes, sin tratamiento alguno médico, ella quedó embarazada. Amén. Entonces, pues, vemos el poder de la oración. La fe y la oración juntas puede ser algo muy poderoso para nuestras vidas. Amén. Es como la oración de Ana, ¿no es cierto? Que pidió un niño y Dios le concedió un niño y lo consagró a Dios. Así que tú, Humberto, Juan Humberto, estás consagrado desde un principio por tu madre. Sí, nosotros creemos que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida hay mucho del poder de la oración de mi mamá. Y yo creo que en la familia y en todas, siempre hemos sabido que las oraciones de los padres son las más poderosas. Entonces, sin duda alguna, tiene mucho que ver. Es posible que el apóstol Pedro estuviera pensando en eso cuando dijo que la mujer se salvará criando hijos. Porque la mujer llega a desarrollar el amor tan hermoso de Dios como una madre, ¿no? Es decir, refleja el amor de Dios de una manera brillante, de una manera realmente palpable. El amor de una madre no tiene límites muchas veces. Igual que de un padre. Claro. Porque los padres amamos a nuestra manera, de tal forma que daríamos la vida por nuestros niños. Así es. Así que de esa manera uno va cultivando y reflejando la imagen de Dios a través de la oración. Nos desprendemos de nuestro yo, digámoslo así, y pedimos por otro olvidándonos de nosotros mismos. Por eso en este programa acostumbramos a orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque orando los unos por los otros nos olvidamos de nosotros mismos. Pasamos a hacer canales de bendición para que Dios nos use para su gloria y honor, derramando bendición a todos los que nos rodean y contactan con nosotros. Amén. Eso es el plan de Dios para nosotros a través de la oración, el estudio de la Biblia para descubrir la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¡Qué maravilloso! Por eso invitamos a todos que a través de los medios que están pasando en pantalla, les invitamos a poner sus pedidos de oración, sus agradecimientos, porque Dios ha hecho maravillas, maravillas. Pues vamos dándole gloria a Dios, a quien merece la gloria. Y también tenemos necesidades y podemos orar los unos por los otros de tal manera que el único que sea exaltado sea Dios. Recuerden que se unen a nosotros varios grupos de hermosas damas que están deseosas de poder ayudarnos en oración y así unirnos para que formemos como una red de luz alrededor de este mundo que vive en gran necesidad. Así que invitamos a todos a que envíen sus agradecimientos y pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla. Y sin duda alguna vamos a ver respuestas. Tu madre vio la respuesta claramente en ti y es una respuesta viviente. No fue dinero, no fue un puesto de trabajo, no fue un niño. Y aquí está el niño. Un niño. Ahora, el niño llegó a ser regalo de ti y tú has llegado a ser regalo de él porque Dios los unió. Sí. Y eso es maravilloso. Eso no fue la belleza que tú tienes o la gallardía y virilidad tuya, sino fue la gracia de Dios que los unió. Yo pienso que esto es maravilloso y que debemos gritar de alegría dándole gloria a Dios porque los regalos de Dios no son objetos. Dios son personas que hay que valorar y amar. Cristina, ¿qué cuentas? Yo siento que tú tienes algo importante que decirnos. Cuéntanos. Bueno, pues ya como lo acaba de comentar mi esposo, para mí también el hecho de cuando yo supe esta historia y ya empecé a conocer un poquito más acerca de su familia y pues como Dios siempre ha estado ahí y en oración. En mi caso, bueno, es un poco diferente porque yo pues no crecí dentro de la iglesia. Yo conocí la iglesia ya en 15, en la secundaria más o menos. Mi mamá empezó a conocer de la iglesia. Era adolescente, en esa etapa medio rebelde. Empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ir a la iglesia. Mi mamá me metió a una escuela de iglesia. Posterior a eso, pues yo empecé a asistir a los clubes que hay de la iglesia donde pues nos enseñan distintas cosas, como esos dones que Dios nos da, pues también multiplicarnos, aprender un poquito más acerca de distintas áreas importantes. Y bueno, pues para mí los clubes, como en algún momento lo he llegado a decir, pues han sido parte fundamental de mi crecimiento porque prácticamente ahí fue donde yo aprendí a orar, a ver todo lo que Dios podía hacer. Porque pues para mí eso era algo nuevo, ¿no? Entonces, después a la etapa, después de que yo lo conocí, este, no, antes de que yo lo conocía, obviamente para mí la persona con la que yo en algún momento me iba a casar pues era una decisión muy importante. Siempre lo he pensado. Sin duda alguna que lo es. Es una de las tres decisiones más importantes de la vida, ¿no? Es a quién vas a adorar, cuál va a ser tu fe y con quién te vas a casar y a qué te vas a dedicar, ¿no es cierto? Y esas son las tres decisiones más importantes que hay que orar. Si antes orabas una vez, ahora tienes que orar dos, tres, cuatro, cinco veces más, ¿no es cierto? En esta importante etapa de la vida. ¿Y qué pasó? Bueno, pues cuando yo decidí, yo iba, yo asistía a una iglesia, que era la iglesia central, este, nos, por razones de la distancia, nosotros tuvimos que cambiarnos a otra iglesia que nos quedaba un poco más cerca. Entonces, mi esposo en aquel entonces había graduado de la universidad en Ciudad Victoria, se vio a vivir para allá y él había puesto un restaurante de comida vegetariana. Entonces, cuando él empezó a asistir a la iglesia central, yo me cambié. Así que nunca lo vi, no lo conocía, nada, nada, nada. O sea, quizá no era el momento de toparnos. Entonces, como yo seguía siendo y asistiendo a mi club, que pues para mí, le digo, los clubes fueron parte importante, este, era un día del conquistador. Y a mí me tocaba participar, pues, con mi club, que era de la iglesia central. Este, así que, pues, este sábado me tocó ir a mi iglesia antigua y ahí fue donde, ahí fue donde nos conocimos. Este, habiendo, yo creo que meses, sábados, que quizá no era el momento, en ese momento que me tocó el día del conquistador, me tocó, participé y pues ahí fue donde... Sus caminos se cruzaron. Y pues ahora prácticamente que desde ahí ya no nos hemos separado, ¿verdad? O sea, fue un chispazo y que ha perseverado, no solamente en chispas, sino que ya ha tenido combustión interna. La verdad, conocernos ese día yo creo que fue un milagro. O sea, esto es... Fue como que el final de las oraciones que ambos tuvimos y que nuestros padres tuvieron, yo creo, porque, pues, siempre uno ora, ¿no?, porque le muestre o pongan su camino en la persona ideal para poderse casar. Y ahora cuando analizamos y decimos que cómo fue ese día que nos fuimos a encontrar y, pues, no encontramos mucha explicación más que Dios. Yo creo que nos cruzan nuestros caminos porque cuando analizamos vemos también que, por ejemplo, en algunos campamentos yo fui y ella fue, pero años atrás no coincidimos, no era el momento y nos vinimos a conocer, pues, cuando ya estábamos más grandes y, pues, fuimos amigos primero mucho tiempo y después novios y, pues, ahora ya esposos. Amén. O sea, tiene un proceso de la amistad, del compañerismo, la amistad y después el noviazgo, el compromiso, ¿verdad? Todo el proceso de conquistarlo. Todo el proceso de la pirámide del amor, ¿no? Que es muy importante no dar un paso apresurado. Es muy importante estar conscientes de la importancia que tiene este paso para todo, para el futuro de tu vida aquí en la tierra y el futuro eterno también. Inclusive, yo creo que igual, siendo novios, yo creo que aún así seguíamos orando por... Definitivamente, claro. O sea, no es como que te encontré, ya. Y ya. No. Y hasta ahora, aún siendo casados, siguen orando porque el camino continúa, ¿no? Decías, perdón. Siempre va a haber cosas que vas a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero sigues orando a Dios que Él te guíe para tomar la mejor decisión. Así es. Entonces, pues esas cosas en el trayecto y en el paso del tiempo, pues uno va adaptándose a su pareja, ¿no? Sí, hay una especie de tiempo de acomodo donde se liman las aristas porque vienen de diferente... Familia. Familia, cultura, aún siendo de México, ¿no es cierto? Pero Dios es el que va limando eso, es el que va haciéndonos un poco más pacientes, dándonos cuenta o iluminándonos para que nos demos cuenta de detalles de nuestro carácter que antes pasaban desapercibidos, pero ya con la pareja se ve evidente que es un defecto nuestro de carácter y que hay que reconocer delante de la autoridad máxima que es Dios. Imagínate, si no hubiera Dios en medio de nosotros, ¿qué autoridad máxima habría que pudiera poner armonía ahí? Pues ninguna, más que mi propia autoridad. Entonces, ¿qué serviría? Entonces, allí precisamente entra lo que mencionamos desde un principio, que la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta y que vale la pena considerar seriamente su voluntad al orar, porque en última instancia eso es orar, es armonizarnos con la voluntad de Dios, reconociendo que Él es Dios y que sus pensamientos están por encima de nuestros pensamientos, aún los mejores, aún los más prudentes. Somos incapaz muchas veces. Aunque nos sintamos envalentonados, aunque nos sintamos muy seguros de nuestra propia decisión, pero si no lo hemos sometido al escrutinio y a la voluntad de Dios, entonces estamos dando pasos muy arriesgados en la vida, ¿no es cierto? Y así Dios los fue guiando desde un principio. Ustedes, digamos, tú egresaste de acá y tú también hiciste la maestría. Aquí se casaron y ¿qué pasó? ¿Cómo la oración fue guiando sus vidas? Cuando decidimos casarnos, pues estuvimos unos meses en Estados Unidos para Junta del Capital. ¿Para casarse? Ajá. Y cuando regresamos, pues no sabíamos si nos íbamos a ir de aquí de Montemorelos o qué era lo que íbamos a hacer después de casarnos. Y recuerdo que esto fue pues como una promesa que le hicimos a Dios en oración. Si Él nos daba la oportunidad de vivir dentro de la universidad y también de trabajar con todas las prestaciones dentro de la universidad, nos íbamos a quedar acá. Y pues Él nos cumplió. Él nos dio lo que le estábamos pidiendo en oración. Y pues nos quedamos por acá dos años, casi dos años. Entonces, tanto mi esposa terminó su servicio social y yo estaba ya como empleado de la universidad. Entonces, Dios escuchó también ahí nuestra oración. Y es importante que sepamos que Dios siempre escucha las oraciones. Amén. Pero Él las va a responder de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Amén. Pero las oraciones siempre son escuchadas. Amén. Entonces, cobró un giro porque hubo un cambio. Por alguna razón, ustedes salen de la universidad y emprenden algo que, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios tenía preparado para que ustedes florecieran y pudieran ser una gran bendición en áreas o escenarios donde nunca podrían haberlo hecho si se hubieran quedado aquí en la universidad. Cuéntenos algo de esa experiencia porque es súper importante saber que a veces Dios nos saca de la cierta comodidad y nos proyecta a otros lugares donde podemos ser más luz aún todavía, más bendición. Porque Dios no hace nada por casualidad. Todo tiene un sentido y propósito. Yo creo que las decisiones más importantes que hemos tomado nosotros en nuestra vida, ya como esposos, han ido acompañados de la oración. Amén. Siempre en pareja oramos y pedimos la dirección de Dios para tomar la mejor decisión. Cuando se termina el trabajo aquí en la universidad, pues oramos a Él también para que Él nos marcara el camino de qué debíamos de hacer. Y así fue. Él acomodó las cosas para que mi esposa pudiera tener su clínica, que era para ella un deseo que ella tenía y que siempre me lo decía. Y ahora si vemos hacia atrás, pues no sabemos ni dónde salió el capital ni cómo dieron las cosas, pero ahora ya la tiene y fue producto de la oración. Siempre orábamos, yo recuerdo que orábamos por un local, un local comercial que pudiéramos pagarlo primeramente y que fuera el adecuado para las necesidades que ella traía en mente de su clínica. Y no lo dio. Hubo un momento en que pasamos, lo encontramos y puso los medios, teníamos los medios para poderlo rentar. Y desde ahí fuimos viendo el poder de la oración y de los milagros para que se pudiera realizar ese sueño, ese proyecto en medio de una pandemia que nos golpeaba a todos y que no era fácil. Y Él suplió esa necesidad. Yo recuerdo que duramos seis meses pagando la renta de ese local sin poderlo abrir. Y pues Dios fue el que suplió lo económico, lo emocional y todo lo que pueda uno necesitar para poder soportar eso, porque no fue fácil. Humberto, ¿podemos decir que un matrimonio que ora juntos permanece junto? Sin duda. Yo creo que es importante el orar en las mañanas como matrimonio y en las noches. Yo sé que a veces a mediodía no coincidimos por nuestros trabajos, pero esa comunión que podemos llegar a tener juntos en orar antes de dormir y en la mañana antes de salir de casa es fundamental para que podamos crecer. Sí, y la oración va unido a recordar las promesas de Dios, a reflexionar en su palabra, de tal manera que nuestra fe se avive. Con la oración y el estudio de la Biblia, uno ve la palabra de Dios viva, verdad, poderosa, guiándonos por su espíritu a toda la verdad, a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensaremos, porque Dios nos proyecta hacia ese tipo de pensamientos que hacen que el matrimonio se una, pero no solamente a niveles de convencionalismo social o contrato social, sino a nivel de un pacto con Dios y entre ustedes. De tal manera que el matrimonio, aunque pasa por situaciones difíciles, económicos, de salud, de cualquier índole, permanece junto, unido, en amor, uno se siente realmente respaldado por Dios y por su cónyuge. No sé qué opinas. Yo creo que cuando pones a Dios en tu relación, las cosas se vuelven más fuertes. Cualquiera de los lazos que tú creas con tu pareja se vuelven más fuertes y decides que Dios esté ahí también. Entonces, cuando nosotros siempre tratamos de orar, yo sé que hay momentos que a veces llegamos cansados y no quiero nada o así, siempre tratamos de que la oración nunca nos falte. O sea, es algo que recuerda, estoy cansado, pero recuerda que donde nosotros encontramos paz, tranquilidad y refugio, es ahí. Así que necesitamos pararnos y vamos a orar. Y ya terminas de orar y se siente diferente. Absolutamente. Aunque a veces uno, pues, le digo por los afanes de la vida, más fácil, mejor me duermo, ¿no? Cuando lo haces, dices, valió la pena. Amén. Así es, definitivamente. Humberto. Vivimos tiempos muy difíciles. Yo creo que la humanidad está viviendo momentos bien complicados, económicos, emocionales, espirituales. Y la verdad que invitar a la gente que se pueda reunir y tener esa comunión con Dios en base a la oración es importante. Porque cuando uno ora, uno descarga y puede sentir que no estás solo, para empezar. Digo, tienes a tu esposa, ¿verdad? Pero cuando uno descarga esas preocupaciones, sientes que hay alguien más que está contigo y que te está ayudando. Y se puede sentir como uno se siente más tranquilo. Y en esos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, yo creo que es fundamental que aprendamos a orar, a tener esa comunión con Dios en base a la oración. Y es tan sencillo. No es gratuita completamente. Solo se requiere aprender a hablar, como ya sabemos hablar. Así que podemos retirarnos, si es una oración individual, retirarnos y orar a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Y Él es fiel, siempre es fiel. Dios es inmensamente bueno, generoso. Es un Padre amoroso. No te va a dejar ni te va a desamparar. Sus promesas están allí y siguen vigentes para todo aquel que lo quiera agarrar, aceptar, creer. Y es sencillo orar, sobre todo que el precio que se pagó por la oración ya fue inmenso, infinito. La sangre del Cordero para dar acceso hasta el trono de la gracia de Dios, directamente por la sangre de Jesús. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús. Nos aproximamos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu de Jesús debe guiarnos en la oración. Ese Espíritu de bondad, de pureza, de santidad, debe guiarnos en la oración. Es su Palabra la que debe guiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos con el Todopoderoso, el Creador. Y sin embargo, nuestro Padre amante. Así es. Así es. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué oramos tan poco? Quizás por eso mismo que andamos en los afanes. Los afanes de la vida. Y como es un arma muy poderosa, yo creo que el enemigo siempre busca que nos distraigamos y que no oremos. Así es. Entonces hay que estar conscientes de que debemos orar y de que es importante siempre pedirle a Dios las cosas que necesitamos, pero también decirle que se haga a su voluntad. Amén. Y que cualquiera que sea la vamos a aceptar con madurez y con tranquilidad. Porque muchas veces pedimos algo y queremos que así sea, pero Dios sabe que para nosotros no es algo bueno. Entonces, si no se da, hay que aceptar con madurez también el por qué no se hagan las cosas. Amén. Así es. Gracias. Queridos amigos, como ustedes pueden apreciar, orar es gratis. Podemos orar todo el tiempo que queramos, en la posición que queramos, en la situación que estemos. Es importante, humilde y fervientemente dedicar nuestras vidas a Dios. Primero, para el perdón de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo ya ha sido derramada. Y segundo, para pedir su dirección, protección y fortaleza para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Así que, mientras escuchamos una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios, enviemos nuestros pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también nuestros agradecimientos. Que todos nos uniremos para orar todos los días por estas peticiones y oremos los unos por los otros para que se cumpla Apocalipsis 18, 1 y 2. Que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Escuchemos. Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Una salida construido Desde antes Que lo puedas ver Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver Una salida construido Una salida construido Está orando desde antes Que lo puedas ver El que habita Al abrigo del Altísimo Aquel morará Bajo la sombra del Omnipotente Omnipotente Esperanza mía Esperanza mía Y castillo mío Es Jehová En quien confiaré 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 está en recuperación, el profesor Raúl Leal, últimamente supe que estaba en cuidados intensivos, el estudiante Alexis Marín también y nuestro querido amigo Daniel Baro, oremos por ellos. Vamos a agradecer y estamos muy contentos porque nos han dicho que Julio Vera, se acuerdan que hemos estado orando por él durante varias semanas, los primeros estudios que se han hecho, no lo pueden imaginar, algo maravilloso está ocurriendo o ha ocurrido en él, el cáncer que tenía ha desaparecido. Vamos a esperar unos estudios más para que se confirme realmente este milagro de Dios, porque hemos estado orando y mucha gente ha estado orando por Julio Vera y oramos para que Dios provea los recursos, para que la familia pueda tener los medios para poder hacer estos estudios que son bastante caros. Tenemos también los siguientes pedidos de oración que han llegado a las diferentes plataformas que tenemos. Jairo dice, le ruego que oren por mi esposa, que está en la decisión de entregar su vida a Jesús. Amén, Jairo. Estaremos orando por esta decisión. También pido por la vida espiritual de mis hijos Emiliano y Bárbara y por unos problemas que tengo con unos proyectos. Vamos a estar orando por eso, Jairo. Rey Hernández. Les pido que oren por mi hija Ruth Noemí Hernández, para que Dios le abra las puertas de la normal del estado de San Luis Potosí. Dios les bendiga. Vamos a estar orando por esta petición que supongo es súper, súper importante para ustedes como familia. Pongamos todo nuestro mejor esfuerzo, que Dios hará el resto y nos guiará, nos guiará ya sea una u otra forma. María Ninoska Erazo. Buenas noches. Pido oración por mi vida espiritual y protección, por un proyecto puesto en manos de Dios y por mis hijos. Que Dios derrame bendiciones en sus trabajos y mucha salud. Amén. María, comprendemos el amor inmenso que tienes por tus hijos y estaremos orando por ellos. Aurora Sofía Morales Ceja. Por favor, pido oración por mi prima Pilar Cruz Ceja, por sus problemas personales y por mi hija Monse y familia. Bendiciones a todos. Estaremos orando, Aurora, por esta petición. Ángela Aguilar. Bendecida noche para todos. Tengo 13 días en Montemorelos y quiero dar gracias a Dios del cielo, porque mi hijo Antonio está ya aquí en la universidad estudiando medicina. Amén. Yo pasé por dificultad para conseguir un cuarto donde vivir y por fin lo encontré. Hoy estoy agradecida con mi Dios por tantas bendiciones. Amén. Amén. Que Dios siga guiando a Ángela a tu vida. Y vamos a orar por los maestros y alumnos para que Dios les dé los recursos y la sabiduría para que pasen sus materias. Noemí Neira, pido oración por mi hijo Alonso Cornejo para que Dios transforme su corazón. Él es un adolescente. Es importante orar por nuestros adolescentes que están en una difícil etapa de la vida. Noemí Neira, estaremos orando por él. Dolores Castillo, les pido sus oraciones por mi mami. Tiene principio de neumonía. Ella tiene 92 años. Pido por mi hija también, por mi hermano menor, que Dios les bendiga. Dolores, estaremos orando por tu mamita y por tus seres queridos. Me hace recordar algo. También mi mamá tiene 98 años y está pagándose. Ella me decía, ay hijo, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado a tiempo? Tiene 98 años y voy a ir a visitarla para estar con ella en estos momentos. Dios, oren para que yo pueda encontrarla consciente todavía. Clary, buenas noches. Agradezco a Dios porque me ha regalado un año más de vida. Cumplo 60 años. Felicidades, claro, y que Dios te dé muchos, pero muchos años en la compañía del Señor para que puedas servirle con alegría. También agradecerle a todos por sus oraciones. Los estudios que le hicieron a mi hermana para descartar que no fuera cáncer salieron negativos. Gracias a Dios, amén, amén. Gloria a Dios. Lourdes Rubio, pido oración por mi salud y de mi hermanita Lupita, que tenga fuerzas en sus pies para que pueda caminar. Amén, Lourdes. Rosa María Ledesma, pido oración por mi hermana Rafaela, que tiene problemas de salud en la columna. También por la salud física y espiritual de mi hijo. Estaremos orando, Rosa María, por estas peticiones. Ricardo HR, buenas noches, Pastor, que el eterno Creador sea con ustedes y les bendiga grandemente. Amén, y a ti también y a tu familia. Doy gracias porque el Señor me ha dado la bendición de vivir un año más de vida y que te dé muchos más en su compañía. Pido oración por trabajo y por la salud de Neftalí, joven que sufrió un infarto. Vamos a estar orando por estas dos peticiones más. Y Lucy, niño, buenas noches. Pongo en oración a mis tres hijas, que nunca se aparten de la presencia de Dios. Amén. Saludos desde Chalco, México. Dios les bendiga. Un saludo a todos los amigos de Chalco. Me traen lindos recuerdos. Y vamos a estar orando por esta petición, Lucy. Así que les invito a inclinar su rostro allá donde estás. Reverentemente, oremos al Padre amante. Te voy a pedir, por favor, Humberto, si tienes la bondad de orar. Oremos. Querido Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos permite la oportunidad de ser testimonios del poder y de la fortaleza que puede dar la oración. Amén. Primeramente, Padre, te decimos que somos imperfectos, que tenemos errores, Señor, y pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Amén. Señor, en esta hora estamos ante ti, afligidos, y pidiéndote, Señor, por cada una de las peticiones que tú has escuchado. Primeramente, Señor, por la salud de las personas que se han mencionado, te pedimos, Señor, que tú puedas tocarlos con tu mano sanadora y que ellos, Señor, puedan sentir que no están solos y que la salud pueda regresar a sus vidas, Señor. Tenemos fe en ti y sabemos que si estamos agarrados de tu mano, podemos sobrepasar cualquier barrera que podamos tener, Señor. Señor, te pido también por las familias que están acompañando a todos los enfermos, que tú les des la fortaleza, Señor, para ser reconfortantes para ellos, Señor, y la fortaleza física para poder soportar, Señor, todos los problemas que puedan ocasionar las enfermedades, Señor. También, como tú lo has escuchado, Señor, te pedimos por la juventud, por todos los hijos de las personas que han pedido, Señor. Te pido por los adolescentes en esa difícil etapa, por todos los jóvenes que están iniciando sus estudios universitarios, por todos los jóvenes que están intentando aún, Señor, poderse inscribir. Te pido, Señor, que tú puedas poner los medios, Señor. Y también, si no es posible, Señor, que ellos puedan tomarlo con madurez y que puedan seguir intentando, Señor, de que las cosas no son fáciles, pero contigo pueden ser más llevaderas, Señor. También te pedimos, Padre, por cada una de las peticiones que tú has escuchado, Señor. Has escuchado gratitud, Señor, por años más de vida. Te pedimos, Señor, que escuches esa gratitud de cada una de las personas, Señor, y que puedas ser derramadas bendiciones en sus vidas, Señor, y que este año que inicia pueda ser marcado, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te pido por los maestros de esta universidad que ha iniciado un semestre que tú les dé la sabiduría, la paz y la inteligencia, Señor, para tomar las mejores decisiones y poder compartir con los estudiantes el conocimiento necesario, Señor, para trascender en la vida. Señor, estamos ante ti pidiéndote que no nos dejes solos, que nos acompañes, que nos ayudes, Señor, a sentir esa paz que cuando aclamamos a ti, tú nos escuchas, Señor, y que nos vas a guiar por el camino del bien. Amén. Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor, pero pedimos todo esto en el Hijo amado de Jesús. Amén, Señor. Amén y Amén. Gracias, Humberto. Gracias, Cris, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Vamos a compartir una promesa que tenemos, la promesa que ustedes tienen como de mayor poder o de mayor fuerza que les ha dado ánimo en su vida. ¿Cuál sería la promesa? Bueno, realmente hay muchas. Hay muchas, sin duda. Hay muchas, muchas. Sin duda la Biblia nos llena de fuerza al escuchar, al saber que no estamos solos y que si nosotros pedimos de todo corazón algo, Dios, Dios está ahí para responder. Pero en una de las que yo, o bueno, nosotros principalmente pensamos, es en esta, se encuentra en Isaías 40, 31, dice, Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. O sea, la renovación de las fuerzas. ¡Qué maravilloso! Solo Dios puede renovarnos, porque Él nos creó a su propia imagen. Todas las noches y todas las mañanas a renovar las fuerzas. En las noches a descargar las cargas y en las mañanas a renovar las fuerzas. En cada momento. En cada momento, sí. Poniéndonos a las órdenes de Dios en base a la oración. Amén. Gracias. Muy amable. Gracias por compartir su testimonio, sus oraciones, sus promesas. Que Dios los siga bendiciendo como matrimonio y que les conceda las peticiones de su corazón. Amén. Amén. Y a ustedes, queridos, les invitamos a tomar en cuenta esta promesa y hacerla suya en oración. Quiero invitarles a ustedes que si tienes la inquietud, el deseo, la curiosidad de saber más acerca de la Biblia, de los temas que más quisieras saber acerca de Dios en la Biblia, por favor envía a los medios que pasaron en pantalla ese pedido para que nos pongamos en contacto contigo y podamos estudiar la Biblia y podamos aprender no solamente a orar, sino a estudiar también la Biblia y a compartirlo con los demás. Para que seamos una gran bendición a todos aquellos que nos rodeen. Amén. Recuerden que la bendición de Dios es la que enriquece y yo te voy a dar la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.